hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar dos de mis autos tie cats y bueno de hecho esto los tengo desde hace ya algunas semanas lo compré en unos supermercados acá en santiago de chile me costaron como tres mil 900 cada uno estos estos dos vehículos que vamos a revisar ahora que son dos camiones de construcción de la marca de la de la marca automotriz multinacional sueca evi volvo y bueno y además como les dije anteriormente su marca mayoret y en esta ocasión vamos a revisar el el camión tolva volvo fmx y el camión de container tolva también volvo fmx de la línea volvo constructions versión mayoret bueno antes de partir este vídeo review lo único que les quiero decir que bueno como sabemos la marca evi volvo recordemos que fabrica fabrica precisamente camiones autobuses maquinaria pesada de construcción y también y también fabrica motores marinos motores acuáticos precisamente eso es lo que les puedo decir porque ya les he hablado varias veces de esta ya hemos revisado varios vehículos tanto camiones como automóviles de la marca volvo y otra cosa que les voy a decir a la última antes de partir este vídeo review que como sabemos tuvo una filial que fabricaba automóviles que duró hasta 1999 volvo car corporation que como sabemos está la vendió hasta dicho año la vendí la la tuvo hasta dicho año cuando se la vendió a la estadounidense for motor company la cual esta misma automotriz multinacional estadounidense se la vendió a 2010 a la china gile automóvil y bueno eso es todo lo que les puedo decir en cuanto a la marca cuanto a la marca cuando la marca volvo y también les puedo decir que la marca volvo también es dueña de marcas como ahora si está la última se me había pasado un detalle que volvo es dueña aparte de volvo trucks es dueña de la estadounidense mac trucks renault trucks arcus defense la antigua renault truck defense el fabricante de maquinaria agrícola de utc g y el fabricante de autobuses nova bus así que eso eso espero que quede claro para para los que no han visto este vídeo review para los que han visto mis otros vídeos donde revisé varios vehículos volvo y bueno bueno ahora sin más que decir vamos a partir por este por el camión por el doom truck volvo fmx y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que la cabina es de color amarillo con toques en gris oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene sus retrovisores simulados su limpia parabrisas también los tiene simulados podemos ver el logo el famoso logo de la marca de la marca volvo que como sabemos según lo que dice wikipedia simboliza el acero de los antiguos alquimistas pero muchos creen muchos piensan erróneamente que es que representa el signo el símbolo masculino pero eso es un error precisamente y bueno bueno podemos ver que tiene simulada también su parrilla también en gris oscuro sus faros en plateado también los tiene simulados bueno también tiene simulados sus puertas y las perillas de las mismas y bueno sus llantas son de color amarillo como ustedes pueden apreciar sus seis llantas de sus seis ruedas y bueno sus ruedas son sus neumáticos son de color negro bueno bueno también bueno podemos ver que también tiene acá su su depósito refrigerante sus pulmones bueno también podemos ver que acá tiene el tanque de diésel como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver tiene este gancho para remolcar algún... algún... para remolcar algún... algún... para remolcar algún... algún tráiler y bueno podemos ver que la pala... o sigo no perdón también podemos ver que el... la tolva es funcional como ustedes pueden... como pueden... como van a ver ahora y bueno podemos ver que la tolva se puede levantar y se puede bajar y la... y la puerta de la misma también se puede abrir y se puede cerrar y bueno y podemos ver el logo de la marca Volvo precisamente en ambos costados de la... de la... de la tolva y bueno muy muy bonito y podemos ver que también las cuatro ruedas de mi camión hacen que pueda deslizarse sin problemas como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a continuar con el... el cargador de containers también... también Volvo FMX y bueno... bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro... las seis ruedas... quiero... me equivoqué cuando dije... eh... el número de ruedas con el otro camión... con mi otro camión porque en realidad son seis y no cuatro bueno podemos ver que las seis ruedas de mi... eh... de mi camión... de mi otro camión también pueden deslizarse perfectamente y bueno podemos ver que los... eh... los brazos articulados de... eh... que llevan precisamente el container tolva eh... de mi camión también son funcionales como ustedes pueden apreciar y bueno eh... también podemos ver que... eh... el container se puede balancear como si se tratara de un columpio y... y hasta se puede retirar pero no... no lo voy a hacer porque si no voy a romper en... en plena grabación la... eh... voy a romper en pleno... en plena grabación el soporte eh... porque ya se me rompió uno igual a este que también había comprado y lo reemplacé por este mismo eh... precisamente bueno bueno podemos ver que bueno... también lo mismo la cam... la cabina también es de color amarillo eh... podemos ver que también tiene su limpia parabrisas simulados también tiene simulados sus retrovisores, sus espejos retrovisores el logo de la marca Volvo aplicado en plateado eh... su parrilla eh... también sus faros también eh... plateados las puertas eh... y la perilla, las cerraduras de las mismas también las tiene simuladas hacia adentro se pueden ver eh... los asientos de los ocupantes, el tablero y el volante sus eh... sus eh... llantas, sus seis llantas también son de color amarillo con su eh... con su depósito refrigerante, sus pulmones y su tanque de diésel también eh... simulados muy muy bonito y también tiene para ponerle... también tiene un soporte, un poste para eh... engancharle un remolque y engancharle un trailer eh... como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver el nombre Volvo también en ambos costados del container muy muy bonito este... este camión y bueno... eh... y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Mayorette y a los fanáticos de los camiones y de todo tipo de vehículos también se los recomiendo 100% también a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos y a los fanáticos de cualquier marca de cualquier camión especialmente Volvo también se los recomiendo 100% y bueno... también quería decirles que estos dos camiones bueno los compré en dos supermercados diferentes como... porque eh... este último que acabo de revisar eh... se me había roto uno igual a este y lo reemplacé por este mismo los compré precisamente en unos supermercados acá en Santiago de Chile y me costaron cada uno 3.900 bastante baratos y bueno... y pienso comprar también otros camiones Volvo de construcción de la marca Mayorette porque ya he visto un camión de exhibición eh... precisamente también Volvo de Mayorette he visto también... eh... bueno... también he visto que existe también un camión Volvo que tiene dos containers de construcción con un trailer con dos containers de construcción eh... también he visto un remolque marca Volvo y también he visto este igual pero también con el remolque incluido también he visto una excavadora y una pala mecánica también marca eh... también marca Volvo y también de la marca Mayorette y bueno... así que espero yo me estoy interesando más por eh... la pala mecánica marca Volvo y bueno... y también he visto un trae... un camión con trailer eh... marca Volvo que también lleva otro modelo de pala mecánica también Volvo y bueno... eh... eh... así que espero poder conseguirme alguno de esos vehículos en algún momento y bueno... y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TFCOYOTF1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao ¡Gracias!